FIGLORAS, VAS A VER BARCOS En el año 2017 Prince Boats presentó al mercado local la serie Raptor en tres versiones Open, Pescador y Cudi, todas desarrolladas sobre un nuevo fondo de 6 metros 30 con una B pronunciada en proa, diferenciándose del resto de los fondos de los conocidos tracks de la marca. Les muestro el cockpit en principio que como verán tiene unas dimensiones más que generosas y mucha funcionalidad. El asiento ubicado en popa permite que tres personas se sienten con comodidad. Dispone de una mesa extraíble, mucho lugar de almacenaje y dos butacas elevadas hacia el frente. El paso a proa es por las bandas por lo que dispone de barandas de inoxidable a ambos lados. El Cudi se presenta luminoso y con buen volumen. La luz natural ingresa mediante el tambucho ubicado en cubierta y por las superficies vidriadas laterales. Como opcional se puede instalar un inodoro de descarga directa. El puesto de mando tiene una cómoda butaca con la altura justa que me permite una buena visión frontal. Tiene un volante de buen grip y un tablero con capacidad para todo el instrumental necesario para este tipo de embarcación. A poco más de dos años de lanzamiento, ¿cuáles fueron los resultados de la serie Raptor de la marca Prince? Realmente nos sorprendió. Tuvimos una buena respuesta del público porque bueno, todo esto tiene, digamos, una historia. Este tipo de embarcaciones ha ido creciendo. A lo largo del tiempo la gente fue pudiendo comprar motores con mayores potencias. Entonces ya los cascos que eran de fondos relativamente planos, iban perdiendo la capacidad de aprovechar todo lo que un motor de mucha potencia le podía dar. Entonces fuimos desarrollando fondos como para aprovechar bien esos motores, que las embarcaciones no golpeen cuando navegan. Entonces hemos ido evolucionando con nuestros clientes. Esa es la realidad. comunidadnautica.com ¿Cómo se construye una Prince 630 Cudi? Nosotros seguimos por convicción con los sistemas tradicionales. La ventaja del sistema tradicional es que se va laminando con tejidos de fibra de vidrio y los tejidos siempre van a otorgar a la embarcación una resistencia muy importante. Es un sistema de construcción que te lleva más tiempo, pero siempre nos dio buen resultado y no estamos con idea de cambiarlo por ahora. Vamos a probarla, ver cómo navega, y yo te voy contando. Salió a planeo muy bien. No perdí la vista del horizonte en ningún momento. Ahí estoy a potencia de crucero. La velocidad es muy grande. En realidad, 40 kilómetros por hora. Fijate cómo navega. Va derechito, no tiene tendencias, responde muy suave a los requerimientos del volante. Es un fondo en V con una carena muy larga. Fijate cómo dobla. La ponemos a fondo. ¡Vamos! La ponemos a fondo. ¡Vamos! La ponemos a fondo. 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 ¿Cuál es el rango de potencia que permite el modelo? Bueno, digamos, para mí es óptimo 90 caballos o 115 caballos. Porque es óptimo. Me va a dar una buena velocidad. Una velocidad crucero de 40, 45 kilómetros por hora. Con un consumo muy relacionado en función de la distancia. ¿Lo habilitamos hasta 150 caballos? Sí, siempre hay alguien que quiere ir un poco más rápido que el compañero. El casco se lo va a bancar perfecto los 150 caballos. Mi opinión, 90, 115 caballos es el rango más apropiado. ¿Cuál es el equipamiento de serie que trae la lancha y qué opcionales dispone la marca para ponerla? Bueno, digamos, armamos la embarcación con todo lo que necesita para navegar. No ponemos instrumental, porque hay mucha variedad en todo ese tipo de instrumentos. Entonces, le damos la opción al cliente, que los elija él, que los compre, nos los trae y nosotros se los instalamos sin cargo. Héctor, muchas gracias por dejarnos probar esta 6.30 Q-Raptor. Al contrario, el agradecido soy yo. Después de la prueba paso al comentario final de esta Cudi, el que comienza como siempre con las características generales del modelo. Tiene una eslora de 6 metros 30, manga de 2 metros 10, el puntal es de 84 centímetros. El calado del casco, realmente muy poco, 20 centímetros. Rango de potencia, de 60 a 150 HP. El depósito de combustible es para 65 litros y tiene una habilitación para transportar 8 pasajeros. El fondo, como todos los de la serie Raptor de Prince, tiene características que merecen destacarse. La técnica de fabricación que tiene el astillero hace que el mismo tenga una solidez poco común en este tipo de embarcaciones. Por otro lado, esta nueva versión 2020 tiene más manga y más puntal que la predecesora de 2017, además de algunos cambios estéticos en la popa. Tiene muy buena navegación, como pudieron ver, sale rápido a planeo, mantiene buena actitud, entra muy suave la ola y gira de modo eficiente. El motor instalado es una Honda a 4 tiempos de 90 HP con una hélice de 19 pulgadas. Con esta potencia, la performance fue más que satisfactoria. Veamos. A 4.000 vueltas, promediamos una velocidad crucero de 21 nudos. A fondo, el motor dio unas 6.000 vueltas y el GPS indicó 30 nudos. Para que tengan una idea de consumo, piensen en unos 2,5 kilómetros por litro. Gran capacidad, funcionalidad, robustez y buena navegación son a modo de conclusión los principales atributos de esta Prince Cudi 630 Raptor 2020. ComunidadNautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.